Liturgia de las Horas Viernes de la semana 19 del Tiempo Ordinario Salterio 3 13 de Agosto, Hora Nona Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno Danos, Señor, la firme voluntad, compañera Y tesón de la virtud Que sabe en la fatiga y la quietud Y en medio de las sombras claridad La que trueca en tesón la veleidad Y el ocio en perenal solicitud Y las ásperas fiebres en salud Y los torpes engaños en verdad Y así conseguirá mi corazón Que los favores que a tu amor debí Le ofrezcan algún fruto en galardón Y aún tú, Señor, conseguirás así Que no llegue a romper mi confusión La imagen tuya que pusiste en mí Amén Salmodia El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del negué Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre cantares Al ir iban llorando Llevando la semilla Al volver vuelven cantando Trayendo sus gavillas Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres El Señor nos construye la casa Y nos guarde la ciudad Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis Que veleis hasta muy tarde Los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos Mientras duermen La herencia que da el Señor Son los hijos Una recompensa Es el fruto de las entrañas Son saetas Son saetas en mano de un guerrero Los hijos de la juventud Dichoso el hombre Que llena con ellas su aljaba No quedará derrotado Cuando litigue con su adversario en la plaza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos construye a la casa Y nos guarde la ciudad Dichoso el que teme al Señor Salmo 127 Pa doméstica en el hogar del justo Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Tu mujer como una bifecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el que teme al Señor Lectura de la Carta a los Efesios 2 8-9 Estáis salvados por la gracia Mediante la fe Y no se debe a vosotros Sino que es un don de Dios Y tampoco se debe a las obras Para que nadie pueda presumir Conozca la tierra Señor Tus caminos Todos los pueblos Tu salvación Oremos Señor Jesucristo Tú que crucificado a la hora de Nona Diste al ladrón arrepentido El reino eterno Míranos a nosotros Que como Él Confesamos nuestras culpas Y concédenos poder entrar También como Él Después de la muerte En tu paraíso Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video